Alguien ha vuelto a Elm Street No es muy agradable No se ha retirado Y no es una visita bien recibida Pero tiene algo muy especial para el nuevo chico del barrio He tenido la misma sensación ¿Papá? Es perfecho, ha tenido una pesadilla, nada más Tu padre no puede ayudarte Hay algo dentro de mí ¡Derrota! Tú no le tienes miedo porque ni siquiera existe Freddy Krueger ha vuelto a Elm Street ¡Sal de aquí Elisa! ¡Y así lucha contra él! Cuidado con él Pronto visitará vuestro barrio Pesadilla en Elm Street 2 ¡Al fin tengo de nuevo a mis criaturas! La venganza de Freddy